Música Se toma conocimiento que la persona que estaba siendo ya buscada hacía meses atrás había sido visto circulando en la ciudad de Famayá se lo conoce como tal Boca Dulce, orionde de la ciudad de Simoca y precisamente tenía pedido de captura por una causa de homicidio y por abusos sexuales reiterados se había evadido desde su domicilio donde tenía un régimen de salida digamos tras obtener esta información de que estaba en la ciudad de Famayá se implementa un operativo Cerro Rojo se divisa esta persona que se movilizaba por la ruta 323 que une la zona de Río Colorado con la propia ciudad de Famayá se da la voz de alto policía esta persona emprende, aumenta la velocidad del derrodado se inicia una persecución que bueno, termina precisamente en la rotonda de ahí de Famayá donde se logra reducirlo el sujeto al verse acorralado emprende una veloz carrera es reducido, al ser requisado se le encuentra entre su prenda de 20-1 un arma de fuego, precisamente un revolver a posterior, se le da conocimiento a la autoridad de judiciales por la policía de la persona se dispone que sea alojado en el penal de Villorquiza en la unidad 9 que es la de máxima seguridad que sea alojado en el penal de Villorquiza y que sea alojado en el penal de Villorquiza y que sea alojado en el penal de Villorquiza y que sea alojado en el penal de Villorquiza y que sea alojado en el penal de Villorquiza y que sea alojado en el penal de Villorquiza y que sea alojado en el penal de Villorquiza y que sea alojado en el penal de Villorquiza y que sea alojado en el penal de Villorquiza y que sea alojado en el penal de Villorquiza